¿Cómo están? Buenos días, 7 con 32 minutos de la mañana, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. La temperatura al momento, cerca de los 4 a 5 grados al sur de la ciudad, la humedad va incrementando de nueva cuenta en la ciudad y también inicia este descenso en la temperatura importantísimo, que recuerde que hoy ha llegado una nueva tormenta invernal que bueno, de nueva cuenta genera un descenso evidente en los valores para el norte y el noreste del país, principalmente en el norte del estado de Coahuila, donde la situación es muy crítica, de nueva cuenta nevadas, precipitaciones invernales, importantes acumulados de nieve que están latentes a lo largo de este día y por supuesto también las temperaturas congelantes por debajo de los 0 grados, esto todavía no termina, hay que seguir extremando precaución y por supuesto tenemos que estar al pendiente de la información meteorológica, no se confíe, después de dos jornadas con ambiente fresco, al menos durante la tarde, vuelve a bajar la temperatura, destacamos la temperatura en el aeropuerto de Monterrey, en San Nicolás, Guadalupe, Benito Juárez, en Santiago, también en puntos como General Escobedo, en San Pedro, desde los 3 hasta los 4 grados durante esta mañana, ambiente frío, la probabilidad de precipitación también estará latente en buena parte de esta jornada, aunque es llovizno ocasional, suficiente para considerarlo, para extremar precaución y también para que el pavimento esté resbaladizo, así que cuidado, tome su tiempo al momento de salir de casa y también cargue esa chamarra, la temperatura empieza a bajar, especialmente durante la tarde y noche de este día, y bueno, para este próximo viernes, de nueva cuenta, valores por debajo de los 0 grados, destacamos los acumulados de nieve, principalmente en puntos como Ciudad Acuña, en Piedras Negras y Sabinas, donde insisto, el panorama es complicado, de nueva cuenta, también hay que seguir todas las indicaciones y recomendaciones de nuestras autoridades, ¿qué hacer con estos bajos valores que han sido constantes a lo largo de esta semana? Esta tarde para Monterrey, 8 grados como máxima, frío, nublado, viento del norte, que nos indica la llegada de este nuevo sistema frontal, y bueno, precisamente el viento del norte, más la probabilidad de precipitación, la humedad, hacen que la sensación térmica sea de una temperatura todavía más baja, para esta noche, 3 grados, frío, muy frío el ambiente, el cielo mayormente nublado, y la probabilidad de precipitación, cerca de un 30-40% a lo largo de esta jornada, recuerden que es llovizna ligera, sin embargo, hay que considerarlo. Mañana viernes, ya esperamos un cielo soleado, ya sin pronóstico de precipitación, pero aquí lo más relevante es el valor mínimo, un grado bajo cero, temperaturas congelantes por la mañana, después por la tarde, 12 grados como máxima, ambiente frío el próximo sábado, cero como mínima, máxima de 18, ya afortunadamente un mejor panorama, un ambiente fresco, y lo que muchos anhelamos hasta el próximo domingo, donde ya la temperatura va a incrementar, será un ambiente muy agradable, 25 grados por la tarde, cielo parcialmente soleado, y el lunes va a llegar otro frente frío, pero este sistema frontal hasta el momento no es relevante, aporta un moderado descenso en la temperatura, mínima de 12, máxima de 22, cielo mayormente nublado el próximo martes, medio nublado, mínima de 13, máxima de los 22 grados, continuamos con este sube y baja de temperaturas, hay que tener muchísimo cuidado definitivamente, hoy el pronóstico de precipitación latente en Anáhuac, Bustamante, China, Cadereyta, cielo mayormente nublado, más el viento del norte, principalmente esta tarde y noche, valores máximos entre los 7 a 10 grados con un ambiente frío, el Linares 12 grados como máxima, va a empezar a bajar el valor, principalmente durante esta noche, donde regresa el ambiente frío, solamente 3 grados, cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitación en un 40% en Sabinas Hidalgo, 8 como máxima, cielo mayormente nublado, pronóstico de lluvia, más el descenso en los valores, bueno, la probabilidad de precipitación latente en Ciudad Acuña, Piedras Negras y Sabinas, insisto, el panorama es difícil, el cielo nublado, acumulados relevantes de nieve latentes en esta jornada, cerca de los 20 a 30 centímetros de nieve, muy importante destacarlo, los valores entre los 2 a 3 grados bajo cero.